¿Qué es el río Moribundo? Soy Diana Pinzón, ingeniera forestal, y lo que queremos mostrarles acá es un río moribundo. Después de que hicieron trabajos para adecuar el cauce, para que cuando haya un evento como el Alex, el agua no se desborde. Lo que falta ver acá es que los ríos son vivos. Y a este río Moribundo, después de estas obras que se hicieron, toca ver cuál es el proceso de restauración ecológica que se va a hacer, teniendo en cuenta que sembrar árboles no es revegetalizar, que eso no es reforestar, y que lo que se necesita acá es una restauración ecológica de este río para que vuelva a ser un río vivo para la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.